Hace ya varias semanas en Viva la Vida, el periodista Luis Royan se mostraba más que desesperado, frustrado, ante la imposibilidad de tener algún tipo de contacto con la tonadillera Isabel Pantoja. El colaborador aseguraba sentir la necesidad de que la cantante y su hijo Kiko Rivera acercaran sus posturas o que al menos se diera un encuentro entre ellos. Ante la dificultad de establecer contacto directo con la tonadillera, el colaborador de Viva la Vida no tuvo otra opción que hay, mirando fijamente a la cámara y como si estuviese hablando con ella, enviarle un mensaje a la diva. En aquella ocasión, Luis Royan le pedía por favor que reaccionara y que buscara un acercamiento con su hijo Kiko Rivera, con quien protagoniza un fuerte conflicto desde hace varios meses. Ahora, aunque Isabel Pantoja ha reaccionado, lo ha hecho de una forma totalmente diferente a la que esperaba Luis Royan, cuando le pedía una reacción ante el conflicto con su hijo, y durante la tarde de este domingo, el propio colaborador ha sido el encargado de contar cómo fue que la tonadillera se ha tomado sus palabras, y qué es lo que ha dicho la cantante ante la bronca familiar. Luis Royan esperaba otro tipo de reacción de parte de Isabel Pantoja en torno al conflicto con su hijo Kiko Rivera. Luis Royan ha confesado que hubiese estado encantado de ser el quien diera la gran noticia de un posible encuentro, o una llamada, que ayudara a aflojar la situación. Sin embargo, para su desdicha, la información que ha llegado desde Cantora ha sido totalmente opuesta a lo que habría esperado. Y es que luego de varios meses de silencio absoluto, Isabel Pantoja ha reaccionado ante los múltiples llamamientos que el colaborador y otras personas allegadas a su entorno cercano le han hecho en relación al conflicto con su hijo Kiko Rivera. Isabel Pantoja dice que ha llorado demasiado, pero asegura que está preparada para la batalla legal. Según el colaborador, Isabel Pantoja no se esperaba todo esto de Kiko Rivera, he llorado demasiado, nunca me hubiera esperado eso de mi hijo, pero además la cantante se adelantó a las querellas judiciales que podrían venirse en su contra. Estas palabras de la cantante le dejan claro al colaborador que el conflicto con su hijo está atravesando su peor momento, aun así el tertuliano tiene mucha confianza en que más temprano que tarde Isabel Pantoja tendrá un acercamiento con el DJ. Tal es su deseo de que se solvente el conflicto Pantoja Rivera, que asegura que todas las mañanas le da una mirada a su teléfono esperando encontrar alguna buena noticia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.